Hola Nardy Boys Cumbia ¡Saaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Vanía! Bienvenidos hoy Ahora Para Salud especial para la bestia Vianey Vuelves Plus Vania 97 Suavecito Suavecito Vania, 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 Vania Vania, Vania, Vania Vania, Vania, Vania ¡Y que venga! ¡Que venga ya! Vania 97 Mantendos y fieles El barrio Zapa El barrio Zapa y Pepino Para el tanto sonido La mafia XG Chicos, ¿qué hay? El talbordueca como Uriel y Pumani Para el quecho chino Juntas chocas Vania Sur, Vania, 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 Vania Vania, 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 Vania Vania, Vania, Vania Vania, Vania, Vania Jal attitudes y trece Y el barrio C key Y el barrios de Rekì Teiments chocas Vania, Vania, Vania Atra BarrioЧori Dónde uno vez aNot Quizá Esta noche A Ki Es de los que el Camacho Y van y juegan con pastito chico Pito con velos de sentimiento Sabroso papichón Y sobre el galiz Los sabrosos nenes Hasta la zona roja Cinco de mayo Primo esperar Toda la vida faña Para con el cacho Conejo, conejito ¡Chao! Famoso taza Su bebé camino Yuli Palma Saucal Pantasgana ¡Ahora! Mania Noventa y siete Pachino Mini Pachino Shakira Jamón Esmeralda Su pequeña Peril Para perro, niña, chita, rata El vikingo, mamá, rey, Jackie Chan Y el chino puro, desgraciado Pachino Mini Pachino Para que la gota Los donideros Y la unión americana Niño Julián La famosa chachita La manera de año 29 El barrio de Anato De Navarra Sanara Ahora El famoso cerdo Dos hermosas Dos hermosas Dos hermosas Dos hermosas Dos hermosas Y su amor Sayori Segunda ampliación La bella Maddy Chonchoncito ¡Ahora! Cañequinos de sabor Segunda San Marino Son chimpatia Mi compadre Y llame Su precioso Matías La bella Dulcecita Hermosa Hermosa Lucerito Nos vemos El día de Somar Si no ¡Ahora! Bailes y sonidos Al cansan El sonido El sonido Hermanas Veneno Bienvenidas hoy La banda Para pa' que el loco sea No soy yo Echó la mini Pogamando El chiquitrón El pokesor Se aforzito Del bote ¡Ahora! Bania 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 Y el famoso Shikiriki Baa Shikiriki Baa ¡Ahora! Bania 97 ¡Ahora! ¡Chimblale bonito! ¡Ahora! ¡Los divas Dice! ¡Pañales son azul! Cumbia Para que la luz Para que la luz Los maridos De México Y la luna Mestrano Para el maya famoso El remachero Matito José Se me deja La pequeña Michelle Y la bella Mosa Para el puerto Sobol y Mony Los bellos Los chavitas Goyen Los que bailan Bonito Richard y Maribel Robando Sanz Malditos Egeo 16 Para los papás Solo vi Entrevisa Merve Regalomito Goyen La carina La famosa Gaby Familia 16 Malditos Che Para el muerto Sochi Echale papas Sabonado En la calle En la biografía LX Amor Y Che Víctor Y Murros Por neves Y aquí tomamos Cielo Ricky Guedes Venida Compete Semana Cortés Cantina Y repara Patata Y Boys El servicio famoso Luisito Y Mamamor Maravilla Nosotros decimos 3, 2, 1 Malditos Egeo Ninguno Para el nombre Carlos Sars La cara Y la famosa Gaby La maldita 16 Moreno Violeta Las hermosas Hermanas Cervill La bella Estrellita La hermosa Yare Paria 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 Y el famoso Sigri Rikipa Sigri Rikipa Sigri Rikipa Y que venga el show Paria Paria 97 Lucas Gracias Ahora Para la bella Esca Que hoy Nos acompaña Valentina Los elegantes El elegante Es esta noche Sal Al vino 97 El pueblo Esa Sebastián Para Pudas 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 Y Loco Chale Es la noche La